Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Ya es viernes, Día Internacional de la Mujer, Las Breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera del presidente López Obrador. Dos temas con reforma con este medio nacional que parece que se traen atravesados. Por un lado, el Reforma publica en su portada que se está usando el SAT para intimidar a este periódico. Andrés Manuel dijo que eso es una exageración. Ya veremos en qué acaba esa historia. Por otro lado, hace unos días, Reforma publicó la opinión de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, quien dijo que no estaba de acuerdo en que se haya adjudicado de manera directa el contrato para entregar tarjetas para apoyos federales al Banco Azteca, como sucedió. Bueno, pues al respecto, Andrés Manuel, cuando se le cuestionó, dijo que la presidenta no debió actuar así. ¿A qué se refiere? Y en otro tema que también tiene que ver con competencia, Disney y Fox están fusionando en diferentes partes del mundo. En varios lugares no se ha permitido esa fusión. En México parece que hacia allá va, porque Andrés Manuel dijo al respecto, se tiene que considerar y respetar al consumidor en primer lugar. No debe haber monopolios. Así que eso es como el preámbulo de lo que vendrá en este intento de fusión Disney y Fox. Y también habló con respecto a las mujeres. Dijo que hay que procurar la igualdad, que hay que meter a la cárcel a los que violenten a las mujeres. Es decir, que toda la fuerza del Estado a favor de las mujeres. Sin embargo, prefiere que por el momento no se abran temas como el aborto legal. ¿Qué tal? Ayer en un evento importante en un foro de cero violencia contra las mujeres de espacio público para todas y todos en el Museo Memoria y Tolerancia, Alejandro Encinas, subsecretario en la Secretaría de Gobernación, estableció las cifras. Dijo, son 86 mil millones de pesos los que el gobierno federal va a entregar directamente en apoyo a las mujeres. Y otra vez habló del fortalecimiento de los albergues para que se atienda a aquellas que sufren de violencia. Sin duda, es un compromiso que vamos a estar vigilando que cumplan. Ustedes ya han visto que existen las gasolineras de BP o BP, como se llama esta empresa británica de gas, de petróleo y de gasolina, por supuesto. Bueno, pues avisó que a partir del siguiente trimestre, es decir, a partir de abril, seguramente va a empezar a importar gasolina desde Texas. Va a empezar con 240 mil barriles y eso va a afectar de alguna manera, ya veremos cómo, al mercado. Por cierto, en esas gasolineras hay filas, aunque siempre haya basto. Ayer la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer cifras interesantes, datos oficiales recabados por la SSP y la Procuraduría con respecto a lo que llamábamos accidentes y ahora se conoce como hechos de tránsito. Mire, de 8 a 9 de la mañana es cuando más hechos de tránsito se presentan, las prisas para ir a la escuela y al trabajo. También dijo que 30% de los vehículos involucrados en algún accidente o hecho de tránsito son motocicletas y quién cree que son los que más salen lesionados en accidentes o en hechos de tránsito. Pues los hombres, dos de cada tres personas. Datos interesantes. En Francia se acabaron los celulares, las tabletas, los relojes inteligentes en la escuela. Todos los estudiantes menores de 15 años tienen prohibido usarlo, incluso durante recesos, incluso durante la hora del lunch. No importa, en la escuela no lo pueden utilizar. Desde 2010 había restricciones, pero ahora ya se amplió a todos los horarios. ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos hacerlo acá, sí o no? Otra alegría para el deporte mexicano, los clavadistas Rommel Pacheco y Yair Ocampo en trampolín sincronizado de 3 metros se llevaron la plata. Es la segunda medalla que obtienen en la Serie Mundial de Clavados que se está celebrando allá en Beijing, China. Bien por ellos. Esto es noticia hoy, pero se va a repetir el 29 de marzo, porque ese es el día en que la NASA ha programado la primera caminata espacial solo de mujeres. Son dos en este caso, Christina Koch y Anne McLean, quienes van a caminar saliendo de la Estación Espacial Internacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la primera de puras mujeres y cuando otra mujer salió fue hace 35 años. ¿Qué tal? Es buena noticia, ¿no? Y mire, ojalá esto le sirva para su fin de semana. A lo mejor usted sí puede irse a Canadá, a Winnipeg específicamente, donde ya está certificado por el Récord Guinness el laberinto de nieve y hielo más grande del mundo. 42 mil dólares tuvieron que invertir sus creadores que antes se dedicaban a hacer laberintos, pero de maíz. Un poco diferente, ¿no? Bueno, se calcula que son entre 40 y 50 minutos los que se toma uno para recorrer, así que quién sabe si valga la pena viajar hasta allá para hacer esto. Pero si sí, pues aproveche. Estas son las breves de viernes. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o para más información en angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. 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 Chau.